...con la gente de mi distrito, que es este de Moncárral del Pardo, estaba de candidata y me habéis dado suerte, me habéis dado muchísima suerte, porque hoy ya digo que hoy ya soy parlamentaria basca y tengo que decir que estoy muy contenta, que estoy muy ilusionada por esta nueva etapa que ha comenzado en mi vida, en mi vida desde esta primera línea de la política y sobre todo porque me ha confundido en un momento mejor imposible. El otro día me lo decía el secretario general del Partido Popular del País Vasco, y ya que ya estaba, me decía, menudo poderío que tiene, porque ha llegado en un día en el que ha habido un cambio de Lendacari, y no solamente eso, sino que Ibarrete ha anunciado que se va de la vida política, o sea que si bueno es el cambio histórico que se ha pasado en el País Vasco, tengo que decir que para nosotros especialmente es también muy importante el hecho de que Ibarrete haya abandonado la política y que haya ido desde luego a otra parte. No solamente os quería decir esto, sino que ahora que tengo la oportunidad de teneros aquí a todos juntitos, quería daros las gracias, las gracias por todo el apoyo que nos habéis dado a todos los compañeros del País Vasco. No sabéis la ilusión que me hacía cuando había algún mitin en Irún, en Bilbao, en Hitoria, yo os veía por ahí arriba mostrando vuestro apoyo, vuestro cariño, y yo siempre decía, estos son los de mi distrito, y los decía con muchísimo orgullo, oye, porque no todo el mundo puede decir eso, que la gente de mi distrito, que está en la vida, gente de mi distrito, un mínimo de libertad. En estas elecciones en el País Vasco se han conseguido tres objetivos que yo creo que nadie de los aquí presentes hubiéramos apostado por ello. La primera es que hemos conseguido echar, como decía, a Ibarrete del poder.